Cuba Información Mucho ha cambiado el formato de los golpes de Estado en América Latina. Ahora, el Poder Judicial, el Empresarial y el Mediático se reparten las funciones de acoso y derribo a los gobiernos incómodos. En los nuevos golpes, la derecha coloca de manera provisional a hombres fuertes, a veces impopulares, que hacen el trabajo sucio. Mientras, gana tiempo para fabricar su candidato impoluto preparado para gobernar en el periodo posterior. En 2009, tras el golpe de Honduras, era colocado Roberto Micheletti como presidente transitorio de Rostro Duro. Mientras, la derecha preparaba a Porfirio Lobo como el candidato amable destinado a vencer por la vía electoral. Algo similar ocurría en 2012 en Paraguay, tras el golpe parlamentario a Fernando Lugo. Federico Franco fue el presidente interino hasta que la derecha preparó la estrategia de marketing mediático que llevó a Horacio Cartes a la presidencia. Es lo mismo que ahora pasa en Brasil. Michel Temer fue el ejecutor del golpe contra Dilma Rousseff en agosto de 2016. Sin necesidad de acudir a las urnas, llevó a cabo en tiempo récord el trabajo sucio de las medidas económicas neoliberales, privatizaciones y recortes a gran escala a una enorme velocidad. Pero su implicación, cada día más incontestable en la corrupción y una popularidad inferior al 10%, han llevado a la derecha política, económica y mediática de Brasil a tomar una sabia decisión, abandonarlo. El emporio comunicacional o globo, verdadero autor del golpe a Dilma Rousseff y quien colocó en la presidencia a Temer, es ahora el encargado de sacarlo de escena para colocar en breve un candidato resplandeciente preparado para el marketing electoral que haga frente a quien sigue siendo el gran favorito en todas las encuestas, el expresidente Lula. Así actúan los medios que en América Latina, como en ningún otro lugar del mundo, son el verdadero poder político y el mayor depredador de la democracia. ¿Hasta cuándo?